Hemos interpuesto una denuncia administrativa por la supuesta designación y aceptación ilegal de cargo. Estamos hablando en este caso de la jefa del SAT, la abogada Adriana Taz. Ahora, en ese sentido, cuando usted manifiesta de la aceptación sobre el cargo, ¿a qué se está recibiendo, por favor? Bueno, la norma menciona que tanto el que otorga el cargo, el que acepta, estarían imputiendo en algún momento, siempre y cuando no cumpla con las normativas, ya sea del MOC o también lo que le pone la norma. Ahora, ¿qué significa eso en términos sencillos, la aceptación? ¿Hay alguna documentación que es lo contrario? Sí, según el informe que se ha pedido en sesión de consejo, bueno, mi persona pidió el CV documentado de la abogada y el regidor que me acompaña también, el regidor Sabino, pidió un informe al área de recursos humanos si ella cumplía o no cumplía con los papeles presentados por ella para que pueda asumir esta cargo. En el informe que le presentan al regidor menciona de que sí cumple en todo lo que corresponde. Y en los documentos que me presentan, ahí comenzamos a corroborar informe por informe y entonces encontramos de que las empresas que menciona ella, donde trabajaba, se hace el filtro en SUNAT, consulta RUP, y pues vemos que algunas empresas están de baja, que han mencionado que solo tenían un trabajador, pero ella menciona de que ha sido en algunas gerente general, gerente de asesoría jurídica, estos son cargos de confianza, ¿no? Mayormente son empresas de minas y ella menciona de que ha estado trabajando por algunos años, a lo mejor más o menos, sin embargo, también en registros de salud no se ha encontrado ningún indicio de que haya trabajado. Correcto. Señor y señor, a raíz de ello se presenta ahora esta ley. Sí, justamente porque la misma ley establece que para funcionarios, funcionarios que tengan cargos ejecutivos, como es el cargo del SAT, tenga que tener experiencia en el Estado, ¿no? Entonces vemos en toda la documentación que ella no goza de esa experiencia. Entonces nosotros, justamente, haciendo ese servicio respectivo, también vemos que el Estado no guarda la coherencia, no guarda la coherencia por un cargo como implica del sistema del SAT, porque el sistema del SAT implica que tenga manejo de personal, implica manejo ejecutivo, administrativo, y hay empresas en la cual incluso figura un personal, dos personales como totales. Y además que no cuenta, vamos a decir así, con la experiencia claramente y justamente hemos presentado no solamente los documentos, porque una cosa sería que nosotros presentemos el CV que nos han dado en el municipio y los informes, que dicho sea de paso, faltan dos informes que nos entregan recursos humanos respecto a la contratación de la señora Adriana Tasso. Sino que, además de que falte de estos documentos, nosotros estamos buscando un análisis detallado, caso por caso, en el cual ella no cumpliría, no cumpliría con los requisitos necesarios para un cargo tan importante como lo que es el SAT. Es por ello que en el cumplimiento de nuestra función, el día de hoy estamos poniendo de conocimiento y agradecemos a ustedes como prensa que ven, porque necesitamos que estos procesos sean célebres, porque a veces eso pasa mucho tiempo y no puede ser que quede esto como un vacío.